TDM, Telmeta, Tornado, Villa María, Bogotá, Elite DC, Club Los Alcarabanes de Casanare, Tequendama AC de Bogotá, buen proceso el que llevan en Casanare. Ahí está también Cundinamarca, Suacha Elite, Club San Marcos de Caquetá, Universal Sky Team del Atlántico, La Guajira, Ruedas de Fuego de La Guajira. Está creciendo en La Guajira el patinaje, Coco. Hombre, sí, eso es muy agradable. El trabajo que están haciendo en las escuelas y en las categorías menores, pues ya aquí hay frutos satisfactorios. Bueno, nos vamos entonces porque ya se empiezan a ver algunos movimientos en los primeros lugares de la carrera, a ver quién van en el grupito, se van metiendo. Aparecen con el 3.26, Abel, Ángel, David, Mendoza, Rodríguez. Ya se queda el 3.10, el que va cerrando. Es Edgar Camilo Alarcón para ir alternando a los que están en toda la carrera. A veces se nos queda alguno por nombrar, pero aquí lo vemos es de acuerdo a la posición que van tomando y al protagonismo en la carrera también para ustedes que se conectan en esta hora con toda la imagen de CG Producciones en un evento de la Federación Colombiana de Patinaje. Estoy hablando del Grand Prix Patinaje de Velocidad, Neiva, Vida y Paz. Hoy a las 5 de la tarde, Coco, no se pueden perder el ceremonio inaugural, ¿no? Gran evento en directo también desde este punto del Grand Prix. Si además habrá premiación de todo lo que se haga hoy. Bueno, está Pro Escape, veo a Royal Escape, también Bogotá. Aquí se van acomodando poco a poco el de la Guajira, también se mantiene rueda de fuego. Es Ángel, David, Mendoza, Rodríguez, Díaz, Sebastián, López, de Club Corre Camino de Neiva, corre de local, están en su casa, están en su patio, quieren buscar la clasificación. Dylan, Steven Vera de Estofodeva, del Valle también. Bien, me voy a quedar con los cuatro primeros, entre los cuatro primeros está Pro Escape de Santander. Ahora se fracciona el grupo en dos, hay tres vagoncitos que marcan ya para la puntuación, uno de ellos de Bogotá. Ahí está el de Bogotá, que es Juan David García Vera. Se fueron por los primeros puntos, Coco. El de Bogotá, le tomo el primero, que es Juan David García Vera. Ya suma Juan David, dos puntos, me quedo aquí. Voy a mirar el segundo para marcar, ya se lo voy a confirmar, porque aquí van marcando el paso, el 28, los que han sumado entonces. Ahí se meten ahora, cambia la historia, ya aparece también en el grupito, esos cuatro vagoncitos donde está el número 80 también, Juan David Quedraíta Galvez de Royal Skate. Los que han sumado hasta el momento, Coco. El 28 ha sumado en ambos, ya un puntico. El 138 sumó, el 28 es, otra vez vea, 138 y 28. Ya el que se quedó fue el de La Guajira. El 28 es Jean Paul Ramírez de Semillas, lleva tres puntos. Y el 138 es Brian Mantilla, de Proélite del Meta, entonces lleva cuatro puntos. Ya se abrió entonces con el 80, quiere Juan David Piedraíta de Royal Skate asegurar la clasificación. Empiezan a mover el grupo, se desprendieron y se va fraccionando esto, se empieza a desgranar la mazorca. Sumo dos Jean Paul Ramírez de Semillas y uno Juan David Piedraíta de Royal Skate. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Este grupo se fracciona en tres grupitos, un grupito de tres, luego se quedan dos, que son el 227 de Andrés Felipe Pulido Rodríguez de Tequendama C. Ya se ha pegado al grupo de los cinco, ya se completó ese grupo de cinco. Los dos que venían suelticos del grupo, de los primeros lugares se metieron y aún arman un grupito de cinco patinadores que van a pasar por línea de meta. Ya los ven ustedes ahí, el que cierra el grupo es Juan David Piedraíta de Royal Skate y el que marca el primer lugar por línea de meta es Juan Sebastián Bibiesca González de Soacha Élite de Cundinamarca. No hay duda que ponen el ritmo, ponen el paso de Coco. Sí, señor, otro punto para el número 175, Juan David Vera lleva ya dos puntos, cuatro puntos. Juan Sebastián Bibiesca González. El 227 son los primeros dos puntos, el de Tequendama, que es Andrés Felipe Pulido, y el 108, 108 Bibiesca llega a un punto más, tiene tres puntos. Bueno, ahora vuelvo a observar usted en esta imagen, mire, están los cinco que le he mencionado, el grupito ya en la contrameta, que ya van saliendo los rezagados, dos que se quedaron, entonces ya cierran por línea de contrameta, en línea de meta está Culebrita de cuatro patinadores que se van abriendo, estos cuatro vagoncitos que marcan ahora el paso por línea de contrameta. Ahí también está metidito el de Tequendama, Andrés Felipe Pulido Rodríguez en esta toma aérea, lo identificamos, es el primero, ya aparece allí, efectivamente, ese es el segundo grupo. Ese es el segundo grupo y va cerrando este grupo, el 442, Miguel Ángel Montes Bello, entre los que están clasificando, ya me voy a preguntar a Coco, quiénes han sumado para buscar esas casillas, porque el 175 se desprendió, abrió el camino, abrió sus alas, empezó a hablar Juan David Garresía Vera, que hace rato, pero hace rato está clasificado. Bueno, es el que más puntos ha sumado hasta el momento, es Juan Sebastián Viviescas, que ya lleva entonces seis puntos y acaba de sumar... Los dos se fueron hace rato. El 108 y el 175. Sí, ya, son los que comandan la carrera en puntuación, se quedan 442. Juan David García lleva ya seis puntos y el 108, que es Viviescas, lleva ya siete puntos. Bueno, Miguel Ángel Montes Bello, de Fortaleza de Cundinamarca, va cerrando el grupo, allí ya se empezaron a dividir, ya se fraccionó hace rato, sin embargo aquí en el lote también quieren apurar un poquito la llegada, va a brindar clasificación, pero deben buscar la posición, porque si no va a ser muy difícil encontrarla en el camino, Coco. El 138 hace otro punto. Y ahora hace dos puntos más. Vuelve a sumar Brian Camilo Mantilla entonces, de Pro Elite. Es Juan Sebastián Viviescas de Soacha Elite, ojo. Bueno está el de Soacha Elite. Y Brian Camilo Mantilla de Pro Elite. Uno más metidito allí que lo anuncia Don Coco Gómez en esta información. Tiene ocho puntos. Ahí están, con ocho puntos, ACTV, llevando las emociones del patinaje colombiano. El Grand Prix en Neiva, en territorio Pita, originando. Aquí estamos cerca del río Magdalena. Bueno, Neiva, la capital del río Magdalena. Estamos con el municipio de Neiva. Primero Neiva. Solamente tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis deportistas con puntos. Es decir, faltan dos con puntos. 364. Ahora busca la posibilidad de acomodarse en el lote, en el grupito. El mayor cantidad, el que mayor cantidad tiene de patinadores es Dylan Steven Vera, también de Fodeva, del Valle del Cauca. No va de problema. Y empiezo a contarlos entonces, Coco, cuando van a quedar cuatro vueltas. Los tres que vieron la carrera ya los hemos mencionado. Ahora me voy al segundo grupo, donde hay seis patinadores y va cerrando el de Bogotá. También está clasificado. O sea, que por ese lado, por eso se ve tranquilo el grupo, relativamente hablando, para no generar una confianza. Pero sí saben que ya tienen un cup asegurado. Sebastián Flores, Deportivo Pro Skate Santander, ya suma dos punticos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bueno, van sumando. Y 165, 75. Bueno. Ahí están las cuentas claras. 165 o 175. No, es que no tengo... Uy, a ver, le digo acá. Creo que el de Bogotá, el pregúntale fue a David García. No, 165, 165. Ah, ya. Sergio Adrián Piedra. El de Villamaría. Sí, señor. Tornado Villamaría. El que está marcando 175 ahora, el de Bogotá. Sí, y volvió a sumar Coco. Y Dylan Steven Vera de Fodeva. Coco es Sebastián Flores. Entramos a la última vuelta. Uno de Pro Skate también que se soltó hace rato ese grupo. Se fraccionó. 165, Piedraíta de Caldas. Un punto más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve patinadores con puntos. Ahí estaba entonces la clasificación. Don Coco Gómez de manera acertada a través de la Federación Colombiana de Patinaje. Con todos los datos precisos. Vamos para el segundo hit en varones juvenil. Bueno, clasifican de esa serie Sebastián Flores, Rubiano de Soacha Élite, Juan Diego Mejía de Skaters Palmira, Sebastián Ramírez de Tornado Villamaría, Sebastián Guzmán del Club Real Skate, Tomás Vergara de Marca Caribe, Matías Felipe Velázquez de Flash Star de Ocaña, Diego Fernández de Panamericano, Hélder Escobar de Club de Patinaje Cairos, André Felipe Peña de Salamandras, Miguel Ortiz de Haces del Patín, Jesús Godoy de Universal Skating, Juan Manuel Sánchez de Vikingos Roller Skate, Duber Orlando Mosquera de Correcaminos de Neiva, Jordi Cáceres de North Skate, Kevin David Jaramillo de Cafeteros de Chinchina, Dubicín Quintero de San Pue sobre Ruedas y Yuniño Vargas Gualteros de Huellas del Cauca. Bueno, y ya se fue el primero, Coco, 374. Ah, bueno, Jorge Cáceres de North Skate. Jordis y Efraín Cáceres. Bueno, voy al grupo entonces porque aquí estamos ya en la segunda serie con todo el listado que nos ha confirmado Coco Gómez en Federación Colombiana de Patinaje, 55 quiere meter recién Nicolás Santiago Parra, hay uno que aparece también allí desde Licra Blanca y se identifica talentos en línea, claro, en Bogotá, en Bogotá Nicolás Santiago Parra García, talento en línea. A ver qué empiezan a mover, esta serie va más rapidita, Coco. Esta serie va bastante movida, pendiente porque vale la puntuación al paso, también se mete el de aviva Nicolás Alba Forero con el segundo lugar, se abrieron allí, el de talento pone el paso, viene también acomodado hacia uno de Tornado Villamaría de Caldas, pero los puntos solamente van a ser para dos, se quedó Matías Felipe Velásquez, el de Flash Star hace del patín, también está con Nariño en el grupito, Omar Miguel Ortiz López, pero la puntuación me la confirma Don Coco Gómez, porque talento pone el paso, sin embargo hubo novedad en línea de meta, hubo novedad. 182, dos puntos, es el patinador Sebastián Guzmán de Reales Cauca y el 167 Sebastián Ramírez de Tornado Villamaría de Caldas. Uno más que se queda en el camino, va quedándose cerrando el grupo con el 342, Juan Manuel Sánchez Hernández de Vikingo Roller Skate de Boyacá, miro entonces, hace del patín, se mantiene, cruza la mandra con André Felipe Peña Fajarrando de Caquetá y por norte de Santander, Matías Felipe Velásquez, Flash Star, marca Caribe, también está Tomás Vergara, lanza en el grupo. A ver, se van extendiendo, se va alargando el lote, Coco. Sí señor, puntúa el 212 que es Tomás Vergara de marca Caribe de Córdoba, dos puntos y el 483 que es Juninho Vargas de Gualtero de Cauca, un punto. Con el 98 a vivas, es Nicolás Alba Forero, vuelve a sumar, está marcando ahora el ritmo de la carrera, en los primeros lugares hay cuatro vagones que se abrieron, ahí también está marcado con el 182 Sebastián Guzmán Muñoz de Club Real Skate de Cauca, se quedó uno más, el de Vikingos. Volvió a sumar Nicolás Alba, otra vez, le repite, 98 y 212, el 98 es Nicolás Alba que ya lleva, llega a cuatro puntos y el 212 que es Tomás Vergara de marca Caribe, llega a un punto más, llega a cuatro puntos. Bueno, dos vagoncitos, tres que se desprendieron también con el 212, Tomás Vergara Lance de marca Caribe, está metido con el de Avivas y con el 141, creo que es Daniel, sí, de Skaterpal, mira, sí, ya lo había mencionado, está en el grupito con el de Avivas, están marcando el paso, no se sueltan los tres patinadores allí de los dos casillas que van a ser fundamentales en la sumatoria, suma, suma de a uno, de a dos, le va a rendir mucho con el 182, Sebastián Guzmán Muñoz del Club Real Skate Cauca. Llega a cinco puntos Nicolás Rubiano, y el 182 que es Sebastián Guzmán llega a siete puntos. Bueno, a siete puntos en el grupo, esto se fracciona en el lote o en la mayor cantidad de vagoncitos que observan, está metido el 353, estoy observando a Dubero, Ronaldo Liz Mosquera, también aparece Matías Felipe Velázquez de Flas, esta rocaña de Norte de Santander en el grupito, ya cazaron los primeros, no hay mayor novedad, sin embargo vuelven a soltarse en la curva, y toman las primeras posiciones. En pantalla, 254, uno que se marchaba, ya me lo había confirmado, Don Coco Gómez, Diego Nicolás Fernández de ello. 55 y 167, no habían sumado Nicolás Parra, dos puntos para él, es de talento en línea, y el 167 Sebastián Murillo, de Villamaría sí había sumado tres, llega a cuatro puntos, y tengo seis competidores con puntos, siete. Se quedó el de Salamandra, se quedó en el camino el de Caquetá, Andrés Felipe Peña Brotado. Ahí están entonces mirando con el 50 y el de talento, ese Santiago Parra, ahora se abrió el de Likra Blanca, 55, estamos observando, mire ahí está el lote, donde se empiezan ya a fraccionar, se empiezan a soltar el bagoncito, porque ya el de talento se fue con el 167. Sebastián Ramírez Murillo, de Tornado Villamaría, y el de talento en línea, que hacen la fiesta, y de manera tranquila, y calmados, pausados, pero no confiados. Llega a cinco puntos, Santiago Parra, de talento en línea, y llega el de Villamaría, el de Tornado, a siete, que es Sebastián Ramírez. Le bajaron el ritmo, un poco, los que van en los primeros lugares, toman un aire, yo voy a utilizar, hacen como una pausa sobre ruedas, no sé cómo sería allí, pero ese aire se siente, vuelven a tomar confianza, vuelven a abrir, claro, en un abrir y cerrar de ojos, lo alcanzaron, ahora pasan al cuarto y quinto lugar, efectivamente, y hace ese coltado. Hace rato, ahora el que suma, creo que se mete ahí con el 109, 109, Sobacha, Sobacha, el que metía el patín, es el del Icra Azul, sí señor, lo hacía, Sobacha, Coco. 109 y 98, el 109 es Nicolás Rubiano, dos puntos, no había sumado, y el 98, que es Nicolás Alba, sí había sumado. 141, Juan Diego Mejía Gil, 3.53 y qué, 98. Sí señor, que son los primeros, aquí hay uno en pantalla, que se quedaba eliminado. El 3.53 no había sumado, ojo, el de Correcaminos del Huila, ya hay 10 deportistas con puntos, ese Duberlis, Mosquera, de Correcaminos Neiva. Aquí suma Matías Velásquez, se metió el de Ocaña, por la cuerda externa, cerca al cerramiento, y metía a Espa Cata, Coco. Este no es, Matías, 98 y no 82, 82. Y el, 82, el 82 es, no, no hay 82. 182 será. Será, sí. 182, sí, 182, licra amarilla con negro, al lado del de Ocaña, el de Flas estar aquí, ya le sumó también, no, al de Ocaña. 4.49 y. El de Ocaña, es 2.32. 2.32. 2.32. Matías Felipe Velásquez. Bueno, nos vamos en pantalla, 2.78, el que va quedándose en el grupo. Es que el 4.49 ya se está quedando, va a ser alcanzado. A ver. Bueno, ese 4.49 no había sumado, ya lleva 4. y el 55 suma 2 punticos más, llega a 8 puntos. Bueno, muy bien, ahora vuelve el grupito. Digamos, ¿quién es Kevin Jaramillo de Chinchiná Caldas? Otra vez. Bueno, hay 12 corriendo, Coco son 10, ¿no? Y tengo 10 puntos. Bueno. Y con puntos. El 4.49 es Kevin Jaramillo, llega a 6. Y el 55, que es Nicolás Parra, llega a 9 puntos. Bueno, se quedaba entonces, creo que ya tiene los puntos asegurados. 3.59, entonces, también, para mantenerse allí, y buscar repuntuación, 3.53. Bueno. Volvieron a sumar, 2 puntos más para Parra, de talento en línea. Llega a 11, y el 167, que es Sebastián Ramírez, de tornado. Llega a 10. Bueno, para cerrar, entonces, se quedaba Matías, con el 2.32. Ahora me voy a los primeros, que aparecen en pantalla. Tengo 11 corredores con puntos. 182 y 212, al remate, y el tercer lugar, para el, al 353, de Club Correcaminos. Lo vamos contando nosotros, es extraoficial, ¿no? Lo vamos tomando de acuerdo, a los puntajes que van, anunciando los jueces. Ya cuando saquen ellos, el reporte oficial, corroboramos, y leemos ya, los clasificados definitivos. Sin embargo, es como una ruta, para tener ahí, esa posibilidad, en los que clasifica. Ya se alista, don Carlos Giraldo, Lucho Escobar, para las finales, finales que tendremos hoy, a través de esta información, de la Federación Colombiana, de patinaje, Gran Prix, patinaje de velocidad, Cristian David Castro, de Semillas, está cumpliendo ya la carrera, José Federico Arias Baraja, de Royal Skate, Gian Margo, Elvira de Avivas Club, Juan Pablo Rivero, están de Bahía Skate, de Magdalena, Juan Sebastián Uribe Marín, de Club Talento de Antioquia, Daniel Alejandro Castro Gómez, de Bogotá, Elite DC, el Club Grandes Paisas, Mateo Pulgarín Zapata, Diego Alejandro Watt, Camacho, de Pegasus Élite, Samuel Gizet, Reyes Quintero, de DRC, Noel Alexander Relozada, de Racing Skating Team, de Sucre, Ángelo García Sierra, de Semillas Team, Jorge Tapiero Cangrejo, de Club DSA, S.A. Neiva, Oscar Santiago Sánchez, de Hace del Patín, Rael Niño Sánchez, de Acacias Élite, Alexander González, de Club Deportivo Patinar, Manuel Chaparro, Estrella del Patín, Nicole Steven Cardoso, de Patín Dorado, de Spinal, Energit AF, Steven Castro Barreto, Javier de Jesús Monterrosa, de San Puez, Sobre Rueda, y Mateo Rodríguez, Sobre Rueda, Bogotá, y Bacata con Daniel Andrés Díaz. Así está el grupo, que ya empieza a rodar, que ya empieza a rodar 115, Juan Pablo Rivera, de Bahía Skate, de Magdalena, pone el paso, se abre, en la línea de Contraneta, CG Producciones, brillante, el acompañamiento que ha hecho, en cada carrera, definitivamente, en cada plano, para que no se quede detalle, de este Grand Prix, ese patinaje de velocidad, Deiva, Vida y Paz. Sí, señor, primera puntuación, la primera puntuación, entonces, para Juan Pablo Rivera, de Bahía Skate, del Magdalena, y para Diego Alejandro Watts, de Pegasus Élite, de Bolívar. Va cerrando ahora, el grupo, se quedan dos vagancitos, ya de este trencito multicolor, 1-2-4-61, Javier de Jesús Monterrosa, también está metido allí. Puntuación igual, es decir, Coco, permítame, el que se va es 4-61, no 4-67, es 4-6-1. Ok. Voy a ir al grupo, porque Coco, me va a confirmar ya los que han sumado, los que se están acomodando, se queda el 2-84, va quedándose Ángelo García Rivera, de Semillastín, ahora voy al lote, voy a los primeros lugares, nuevamente por línea de meta, ya se acomoda, vuelve a sumar, efectivamente, ya lo hace, está marcando el paso, Mateo Pulgarín Zapata, lo hace de Cruz Grande, Paisa de Antioquia, Lícara Blanca con Negro, Coco, ahora sí la puntuación, actualizamos datos. 192, llega a 4 puntos, y el 3-18 llega a 2 puntos, han sumado, ya le digo, vuelve a sumar, con el 76 de Royal Skate, ahora, 76, sí señor, en el segundo lugar, que no había sumado, José Federico Arias, sí señor, ha sumado también, Juan Pablo Rivero, del Bahía Skate, Mateo Pulgarín, de Grandes Paisas, Diego Watts, de Pegasos Élite, y Oscar Sánchez, de Haces del Patín, ahora es 144, y 2-36, de DRC del Valle, 144, y 2-36, suman Samuel, Reyes Quintero, de DRC, se fracciona ya el grupo, 2, 4, 5, vagoncitos, que se desprendieron, y hay 2, 4, 6, 8, 10, es decir, que hay 15 patinadores, sin competencia, es Juan Sebastián Uribe, ahora el grupo, en esta toma, lo estamos viendo, el que va cerrando, el que se va quedando, en el último lugar, 4, 4, que ya tiene, 3 puntos, es Samuel, desde DRC del Valle, 25, el que cierra el grupo, es Michael, Steven Cardoso, Roba Patín Dorado, Espinal, ahí los observamos en pantalla, va a aparecer nuevamente, en los primeros lugares, a ver quién se acomoda, porque ya se desprendieron allí, para buscar la respectiva puntuación, al paso por línea de meta, ese es el segundo grupo, ese es el segundo grupo, el que aparece en pantalla, el que ustedes observan allá, vamos a mirar, el 27, vuelve a sumar, Cristian David Castro, Semillas, bueno, sumó, sus primeros puntos, el 27, Cristian David Castro, y el 3, 55, que es Brian Niño, de Acacias, Meta, ahí tomamos entonces, los que se abren, intentan la puntuación, tengo 11 deportistas con puntos, pasan por línea de meta, vuelve a sumar, Cristian David Castro, le rinde hace rato, el del Valle del Cauca, Coco, está imparable, el del Valle, ya llega a 4 puntos, y el 3, 55, llega a 2 puntos, que es Brian Niño, el del Valle, es Cristian David Castro, de Semillas, que lleva 4 puntos, y en ese grupo, hay 10 patinadores, que van a buscar, ahora Royal Skate, que vuelve a sumar, con el 76, 10 que van a buscar, clasificación, de acuerdo a la lista, que nos va a entregar Coco, se abre uno de Likra Azul, casco naranja, ya lo vemos en la línea de contrameta, aparece ahora, para buscar en la próxima vuelta, puntuación al paso, se desprendió, aplica una voladora, pero va a buscarla con toda, quiere asegurar, la clasificación con puntos, ya se mete, que es el 3, 35, Brian Niño Sánchez, y ahora Royal Skate, cierra ese grupito, lo va cerrando el de Bogotá, el 3, 35, llega a 4 puntos, y el 3, 35, el 3, 35, es Brian Niño, y el 3, 55, es Alexander González, de Boyacá, que llega a sus primeros 2 puntos, su primer punto, 3, 35, y 3, 3, 35, vuelve a sumar, Brian Niño, 55, y 3, 55, Alexander González, Fontecha, de Club Deportivo Patinar, de Boyacá, 3, 35, 2 puntos más, 7 vueltas, Coco, cuántos, ya, ahí viendo las cuentas suyas, cuántos han sumado, otra vez igual, ahí se repite la historia, pero Coco nos va contando, en el paso a paso, ahora en la línea de contrameta, los que han sumado, ya tienen casilla asegurada, no hay problema, no hay dificultad, así que, ya empiezan a hacer más de trabajo de estrategia, de aguante, para seguir ahí en los primeros lugares, seguir sumando, por ejemplo, el de Avivas, que se ha quedado con el 99, Gianmarco Elvira, Elvivas, que también está buscando la clasificación, ya la está asegurando, aunque, todavía quedan 5 vueltas, si no pasa nada extraordinario, creo que se mantiene esa tendencia, Coco. Así es, y llega, Gianmarco Elvira, de Avivas Club, a 4 puntos, y llega, Samuel, del DRC, a 4 puntos también. Toma extraordinario acompañamiento, en el paso a paso, claro, ahí estamos, Conseje Producciones, Canal VIP, usted se desconecta con Canal VIP, con toda la información, del Grand Prix, Patinaje de Velocidad, Neiva, Vida y Paz. 6 puntos para Giancarlo Elvira, de Avivas, y Samuel Reyes, un punto más, 5 puntos. Vuelve a sumar ahora, siguen ahí, acomodándose, paso a paso. El de Avivas, se ha volado un poquito, y ya lleva 8 puntos. Sí, sí se soltó del grupo hace rato, 215 y 115. Ese, Gianmarco Elvira, de Avivas Club. Sí, señor. Pero ahí no hay problema. ¿Se ve? Sí, otro más. Entonces ya llega a 10 puntos. Y Samuel Reyes llega a 7 puntos. Vuelven a sumar entonces, aquí se van acomodando, uy, metió el patín ahí para Royal Skate. 76, vuelve a sumar José Federico Arias, baraja de Royal Skate, de Bogotá, Coco metió la espacata ahí, y le dieron el puntico, y le alcanzó. Y llegó a 5 puntos, claro, le sirvió, porque dejó a Uribe, Juan Uribe, talento de Antioquia, con solo 4 puntos. Sí, señor, 192, entramos a la última vuelta, se desprendieron, pero ya están los 2, 4, ahí están, Coco, 2, 4, 6, 8 clasificados que han sumado, 192 y qué. 192 acá, entonces, para nosotros no son, a los que vienen cerrando acá, era para el 192 y 27, y también 265 con un punto, en la última vuelta, Noel, Alexandra Lozada, Arguinzones, Racing Sky Team de Sucre, para conseguir puntuación, por línea de medio. Queda con 9 puntos, el pelado Mateo Pulgarín, de Grandes Paisas, el número 27, le sumamos... ...